La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, el peine de plata fina Pero mira como beben los fentes en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los fentes en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando y teniendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los fentes en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los fentes en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando y el romero floreciendo La Virgen se está alabando y el romero floreciendo La Virgen se está alabando y el romero floreciendo La Virgen se está alabando y el romero floreciendo